Max y Adrenaline activa Vapor igual a poder Max pone a prueba el Wing Gunner Ahí está Elementor de agua Elementor ataca a Max Él se transforma en Elementor de fuego Y lanza una bola de fuego Max necesita todo el poder de la adrenalina Adrenaline activa Max dispara y vaporiza a Elementor Por ahora, veintiuno Wing Gunner con Max y Elementor agua y fuego son de mate Quédate ahí, está por comenzar Dame el bárbaro, es miedoso y como bárbaro apesta Pero cocina un omelette delicioso Asómate un nuevo mundo A continuación El capitán Jack Sparrow Ha perdido el rumbo Y para encontrarlo Debe recuperar su legendario barco Pero en lo posible Sin su tripulación Es mejor que comience a ver historias de fantasmas El mar será testigo de una gran aventura Cinescopio presenta El final del mapa es aquí Piratas del Caribe Se acaba tu mundo La maldición del Perla Negra Mañana a las 6 de la tarde en Argentina El mundo del cine y la TV han descubierto No hay barreras que detengan a los informadores Superrobot, ok Cibermodos, ok Megazón, ok Solo faltamos tú y yo, Jacqueline ¿Sigues con la idea de construir el Arca de Ángelo? Desde que vi el éxito del Arca Sueño con armar un Arca para juntar a todos los robots del mundo Soy yo, Dios Voy a enviar un diluvio Deberás construir un Arca Llevar a tu familia Lo harán con una pareja de cada animal que exista El último es con Adam Perro Si se mantienen unidos, el mundo volverá a renacer Si no, será su fin Ríndete y asume tu fracaso Incluso hasta podría concederte a la gordita Límpiate la boca antes de hablar de Kyrel Y estamos en comunicación telefónica con Kyrel La protagonista de El Arca Cuéntanos Kyrel ¿Cómo fue trabajar en el Arca? Fue una experiencia maravillosa junto a un elenco sensacional ¿Y son ciertos los rumores sobre un romance entre tú y el León Ciro? Tendrán que ver la película para saberlo Kyrel, ¿cómo estás? Jacqueline te saluda Quería decirte que la película es una obra maestra Será porque nos hicieron trabajar como animales Gracias por tu sentido del humor, Kyrel Soy Jacqueline Montoya Y yo soy Ángelo Delgado Los informadores los estamos observando Hasta la próxima amigos De la serie Power Rangers SPD descubre Laser Gun y Defender Gun Laser Gun con luz roja y sonido Defender Gun con luz de láser, sonido y luces en la parte superior Con Laser Gun y Defender Gun siente toda la fuerza de los Power Rangers Super Patrulla Delta Crazy Camel Con Crazy Camel prepárate, vamos todos a jugar Con Crazy Camel carnal camello y no te dejes ganar Con Crazy Camel divertiste, el jinete volará Con Crazy Camel Es de Ditois Salieron los naipes de Power Rangers Mystic Force Comprá solo los originales Powerful Presentación en Starter y Booster Seguís jugando con los Power Rangers Mystic Force Divertite con Crossfire, disparando tus fichas a toda velocidad y sé el ganador Crossfire, acción total Fripper electrónico con luz y sonido, suma muchos puntos Juga con el Crossfire y Fripper electrónico de los Power Rangers Mystic Force Son de Ditois Llegaron los nuevos Trading Cards de Harry Potter y la Orden de Fénix Vivir el fantástico mundo de Harry Potter en esta mágica colección de Trading Cards Dales frío, dales calor o llévalas a la oscuridad Y con tu magia una imagen oculta encontrarás Coleccionalas en este increíble libro fotomágico Harry Potter y la Orden de Fénix Trading Cards Ya están en todos los kiosos Lo nuevo de Matchbox es Pop, Pop, Pop Pop Playsets Mucha diversión y aventuras con el Castillo Encantado La Patrulla Costera Y las aventuras en la selva Nuevos Pop Pop Playsets Vive una aventura donde quiera que vayas Los nuevos Matchbox vienen con un carro Cada set se vende por separado Matchbox, listo para la acción ¡Vamos tigres! ¡Vuelen sobs! ¡Saca el tigre que llevas dentro con su carita! Tienen mi fórmula secreta que te llena de energía para ganar ¡Riquísimas! ¡Saca el tigre que hay en vos! ¡Demostralo! ¡Hot Wheels! ¡Gáname si puedes! ¡Un pulpo gigantes está poderando del muelle! Octopark es un pulpo hambriento con peligrosos tentacos ¡Ríndete! Y afilamos con lucho ¡Es lo más rico que pescado! ¡Tolpea su cabeza y ganará! ¡Eso me dolió! Octave's Flip- outro park playset dice ocho frases diferentes Este patel ¿Para qué servirá este botón? ¿Quieres saber un secreto? ¡Shh! Queda entre nosotros ¡Sigan las flechas! ¡A Anita y a Víctor les encanta cantar! ¡Hey! ¡Oiga! ¿Quiénes son Anita y Víctor? ¿Qué hacen ellos? Es un secreto ¡No se lo digas a nadie! El show secreto Estreno este lunes a las 7 de la tarde en Argentina ¡Shelps! ¡Shelps! Continúa viendo Dave el Bárbaro Este fin de semana Las visitas llegan sin avisar Será una sorpresa atrás de la otra ¡Sábado inesperado! A continuación en Jetix ¡Hola, Coke! ¡Oh, qué bonita! ¿Es tu novia? Oye, ¿qué estás diciendo? ¡Oh, ya veo! ¡Es un romance secreto! ¡Claro que no! Se llama Sophie Y es la clave del hiperpoderoso Comando Delta Megazord De los Power Rangers SPD ¡Además de bonita, trabaja con los Rangers! ¡Te felicito, Coke! No es lo que tú piensas Mira lo que averigüé El Comando Delta Megazord es un edificio transformado en Megazord Su velocidad le permite dar la vuelta al mundo en 15 minutos Es del tipo de robot de combate y su creadora es la Doctora Kat Manx ¡Guau! ¡Eso sí que es el terror de los villanos! La Doctora Kat Manx Creadora del Comando Delta Megazord Es el super cerebro tras el equipamiento tecnológico de los Rangers ¿Sabías que tiene 147 años? Parece más joven, aunque no es tan bonita como tu novia ¡No es mi novia! Tranquilo, Coke Un dato más El programa del Comando Delta Megazord nunca se habría completado sin la ayuda de Sophie Mira esto Y es que Sophie es un decodificador hiperinteligente Serie 1 ¡Un cyborg! ¡Oye, qué horrible forma de llamar a tu novia! Bug, creo que alguien va a olvidarse de comprarte baterías ¡Ay, yo y mi mocota! ¡Un momento! Pánico en estadio de baloncesto Gobeles deportistas contraen apestosos hongos en sus pies El olor puede sentirse a kilómetros de distancia ¡Asco! Un especialista analiza el caso El pie de atleta es una infección muy común Acusan a la estrella de baloncesto Kid Van Gogh de ser el culpable del mal ¿Por qué? ¿Por qué haría algo como eso? Para más información, no dejen de ver Grotescología Esta fue otra entrega de Naughty Jetty ¡Buenas noticias! Está por comenzar Los Padrinos Mágicos Si quieres que se cumplan tus deseos, no cuentes con ellos Corre y avísale a tus amigos A continuación ¡Shedex! ¡Shedex! Estás viendo Los Padrinos Mágicos Luego, Grotescología Y más tarde, Sábado Consejo No parpadees ni un segundo ¡Shedex! Las cartas de tus héroes favoritos han sido lanzadas Participa del concurso Action Cards Y podrás ganar tu Action Kit Portátil Y un kit de figuras de Action Man Mira Monster Warriors Power Rangers Fuerza Mística Grotescología Monster Energy El Show Secreto Y Cinescopio Y detecta diariamente las habilidades de tus héroes Luego, conéctate a JetixTV.com Y agrégalas a la Action Card que corresponde para sumar puntos Ten presente que los códigos fuerza suman doble puntaje Podrás completar un set de cartas de los máximos héroes del Jet Además, aumenta tus chances de ganar Contestando las preguntas sobre una serie Concurso Action Card ¡Ponte en acción! Este concurso es presentado por Action Man de Hasbro Crazy Camel Con Crazy Camel Preparate, vamos todos a jugar Con Crazy Camel Cargar al camello y no te dejes ganar Con Crazy Camel Divertiste y nette volará Con Crazy Camel Es de Detroit Salieron los naipes de Power Rangers Mystic Force Comprá solo los originales Powerful Presentación en Starter y Booster ¡Hey! ¡Construye el helicóptero! ¡Y sal al rescate! ¡Baja la camilla! ¡Y haz el rescate! ¡Es el nuevo set de emergencias de LEGO City! El Castillo del Rey está siendo atacado Dispara la poderosa catapulta Tú estás al mando de esta legendaria batalla Con los nuevos sets de LEGO Castle LEGO Exo Force presenta una nueva generación de máquinas de batalla Con nuevas y asombrosas armas Solo tú puedes enfrentar los malvados robots Y salvar la humanidad Nuevo LEGO Exo Force Sombreritos voladores Disney Juegos de habilidad y destreza Jugar con sombreritos voladores Muy divertidos son Sombreritos voladores Disney Mickey Mouse, Winnie the Pooh y princesas Son de The Toys De la serie Power Rangers SPD Descubre Laser Gun y Defender Gun Laser Gun con luz roja y sonido Defender Gun con luz de láser, sonido y luces en la parte superior Con Laser Gun y Defender Gun Siente toda la fuerza de los Power Rangers Super Patrulla Delta Max Steel Adrenalink activado Valor igual a poder Max Steel Tornado Boots con ruedas motorizadas Toda la velocidad para combatir a Elementor Max escapa pero Elementor ataca de nuevo Max necesita todo el poder de la adrenalina Adrenalink activado Para atrapar a Elementor y derribarlo Por ahora Max Steel Tornado Boots y Razor Attack Elementor son de Mateo Hot Wheels, ganame si puedes Los Hot Wheels Modifiers se transforman en robots Mr. Big, checa esto Astuto, muéstrame lo que tienes La batalla comenzó Un chorro de agua es suficiente para acabar contigo ¡Lo hiciste! ¿Astuto? ¿De dónde? Son los vehículos Hot Wheels Modifiers Hot Wheels, ganame si puedes No pidas deseos ¡Yo soy ese fósil! ¿Sabes cómo es esto? ¡No te vas a arrepentir! ¿Otro tip? Sé tú mismo y mira este sábado Consejo Hoy de 11 de la mañana a 1 de la tarde en Argentina Continúa viendo Los Padrinos Mágicos Tápate la nariz Empieza Grotescología Y más tarde Sábado Consejo Diversión a la máxima potencia ¡Shit!